Y como les habíamos dicho el día de ayer, compas, en el caso de los tres estudiantes que fueron asesinados y disueltos en ácido, la fiscalía con tal de cerrar o dar carpetazo y no meterse a una investigación profunda y que nadie sepa lo que realmente pasó, lo van a dejar en una pugna entre cárteles antagónicos. Fíjense nomás. Y es que el día de ayer, cuando informaron sobre los desaparecidos del día 19 de marzo, que fueron disueltos y asesinados en ácido en una finca ubicada en el prado de Coyula, en Tonalá, en información de Gloria Reza de Proceso, en el homicidio de los tres estudiantes Javier Salomón Aceves Gastelum, Jesús Daniel Díaz García y Marco Francisco García Ábalos, presuntamente participaron ocho integrantes del cártel Jalisco. Dos de ellos fueron detenidos y vinculados a Proceso en la madrugada de ayer. Comenta el fiscal este, el delincuente Raúl Sánchez Jiménez, que el caso al que se refiere de estos tres jóvenes fueron detenidos Gerardo y Omar, quienes recibieron dos años de prisión preventiva por parte del juez décimo de control y oralidad. Ambos están acusados por secuestro agravado. Entonces, ahí dice la fiscalía que obedece a una presunta pugna entre cárteles antagónicos. ¿Y por qué y cómo comienzan a decir estas pendejadas? Según en un video donde observa una línea del tiempo que ayer estuvimos compartiendo, explicó que revisaron quince fincas en donde se realizaron cuatrocientas entrevistas. ¡Guau! A ver, ¿cómo le hicieron para hacer esas cuatrocientas entrevistas, supuestamente? Donde se aseguraron seis vehículos y quince armas. Otro dato que se refiere es que los estudiantes hicieron su grabación en una cabaña que es presunta propiedad de la tía de Javier Salomón. Sin embargo, en la investigación se encontró que pertenece a Diego Gabriel Mejía, pareja de una de las administradoras de las estéticas masculinas donde se ejerce la prostitución. Algunos de estos negocios pasaron a manos de la tía de Javier Salomón. Diego Mejía, actualmente recluido en el reclusorio metropolitano, fue detenido en 2015 al interior de la cabaña, junto con otras cinco personas que pertenecen al cártel de la nueva plaza, cuyo líder es el Cholo. La cabaña era vigilada por Gerardo y Omar, así como por otras tres personas del cártel Jalisco, lo cual existía la posibilidad de que acudiera Diego Mejía luego de cumplir con su condena. El hecho de haber realizado la grabación, que era parte de su tarea, al interior de la cabaña, puso en la mira de los integrantes del cártel Jalisco a los tres jóvenes, quienes se les descompuso el vehículo entre el kilómetro 19 y 20 del nuevo periférico, a la altura del fraccionamiento Colinas de Tonalá. Ese momento fue aprovechado por los seis hombres armados quienes se identificaron como elementos de la Fiscalía. Y es que en una de las calles donde ubicaron la finca en Tonalá para ser interrogados, ahí falleció Javier Salomón a causa de los golpes, es lo que comenta la Fiscalía, por lo que decidieron eliminar a los otros dos estudiantes de cine. En la casa que pertenecía a Juan Carlos N., alias El Canzón, no El Calzón, es El Canzón, Ejecutado el 2 de abril, los peritos hallaron sangre de Jesús Daniel. Ya saben por dónde está el móvil, ¿no, compas? Bueno, el supuesto móvil. En la finca también se encontraron conchas apócrifas de la PGR, y así como armas reservadas para el uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Y digo yo, ¿cómo llegaron a manos de estos cabrones? Ya saben por dónde está el asunto, ¿no, compas? Bueno, eso es lo que no va a decir la Fiscalía, eso es lo que no va a decir el narcogobierno, eso no. Ya saben por dónde vienen las armas, bueno. Los cuerpos fueron hallados en la calle Amapola 450, en esa colonia de Prados de Coyula, y según, están disueltos en ácido. Pero no se explica cómo y por qué y de qué tipo de material fue. ¿Qué tipo? ¿Cómo lo habrán hecho? Sacan de una forma sui generis. Como si fuera algo normal. ¿Sí me entienden? Comenta Proceso que se encontraron dos armas de fuego, 46 tinacos con 56 litros, así como ácido sulfúrico que utiliza la delincuencia para disolver cadáveres, así como más material genético de al menos otras 20 personas. Sin embargo, un aperito precisó que éste pudiera ser el de los imputados. Eso es lo que dicen, pero no de una manera detallada. El fiscal general dijo que las investigaciones no concluyen. Esto lo hacen para que salgan a la luz todas las verdades de estos lamentables hechos. Eso es lo que dicen, pero en realidad lo único que están buscando es darle carpetazo. Esto es lamentable. Lamentable porque también están dando poder a los cárteles. Mejor dicho, no son cárteles, son narcoparamilitares, son terroristas desalmados, que buscan desaparecer gente, que buscan desplazar habitantes, comunidades. Esto es lo que pasa. Vamos a estar al pendiente, compas, porque va a haber movilizaciones. Y no permitan que esto criminalice a los jóvenes, no solamente a los tres, compas. A todos los jóvenes en Jalisco, a todos los jóvenes en el país, ya basta. No quieren hacer las cosas serias, no quieren hacer al Aitebas para cubrir a sus lacras, a sus mercenarios. Saludos, compas.